Quiero tu vida Toda tu vida No quiero un poco Quiero toda tu vida Yo sin nariz Yo sin voz Te escucha Y quisiera pedir Y quisiera morar Y quisiera llorar Yo quiero tu vida Toda tu vida No quiero un poco Quiero toda tu vida Lloro sin nariz Lloro sin voz Nadie me escucha Solo mío Y quisiera perdir Y quisiera morar Y quisiera llorar Me pongo delante de ti A ver Yo no voy a besar Acompáñenme Yo te pido adiós por ti Pero no voy a besar Yo no voy a besar Yo no voy a besar No voy a besar No voy a besar